¡Aplausos! ¿Qué te gustaría que el público supiera de él? Yo pienso que lo que sabe y un poquito más. Más dice lo que tú. Sí, un poquito más quiere decir que, por ejemplo, saber... Que nos preguntan... Nosotros nos suelen preguntar... ¿Dónde somos? ¿De Bilbao? Pues no. ¿Dónde somos? ¿Dónde somos? A ver. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Somos cuatro amigos, no somos amantes, somos de dos. Y mira qué elegantes, no nos gusta reírnos y canturrear. Y hablar de claro todo, no sale fatal. ¡Qué bonito! ¿Cómo sale? ¿Fatal? No, no, qué bonito. Yo para decirle dónde soy no puede decirlo también. Ya, pues por eso... ¡Qué bonito! Y eso es lo que... Bueno, esto es que aclaro que se sepa un poco lo que somos, de dónde somos. De dónde somos, sí. Sí, pero con un nombre Golden App es igual. Sí, que eso es lo que llega a los conciertos. Un nombre que nos ha puesto en situaciones muy divertidas. Por ejemplo, hay gente que nos ha llegado a llamar Golden Opelcadet. Los Golden Frostres. Esos que cantan con la boca. Y estos son nombres raros. Bueno, pues vamos a seguir con música. Una mujer maravillosa. Una gran historia de la... Nana Musuri. ¡Gracias! 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 que te vienen las flores que llevas esencia en tu entraña del aire de España María Dolores soy ley, ley por linda y graciosa te quiero en vez de decirte biopos María Dolores te canto un bolero ¡Olé y olé! ¡Olé y olé! ¡Olé y olé! ¡Olé y olé! Aquí viene la viña aquí viene la viña es increíble. Sí, señor. Es un plato que a ustedes les gusta mucho. Es el pollo asado, 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 asado. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. El pollo asado con la ensalada. Muchas gracias. ¿Queréis el invito? Sí. Porque ahora que le va a tocar hablar luego, pues podéis. No, quieto. Aquí, tranquilo. Bueno, pues ya tenéis el invito, ya tenéis el invito, vamos a aprovechar y podéis decir algo bonito para esta televisión que acabamos de estrenar, la televisión de Castilla-La Mancha, que es un bebé recién nacido y podéis dedicarnos un brindis, ¿no? Sí, salud, ¿no? Venga, Manu, por la televisión de mi tierra algo bonito. Pues un gran futuro para la televisión de Castilla-La Mancha porque el futuro vuestro será nuestro. Sí. Muy bonito, señor. Bueno, ya que estamos así, mientras le ven el nuevo, 9-0-6-4-2-2-2-2-7-2. Es un magnífico viaje a Televice y esos collares con la inicial de vuestro nombre. ¡Pum, pum! Y le toca al nuevo. Manu. Sí. Manu, ¿qué? Cuéntame algo de ti. Pues que soy el hombre más feliz del mundo en estos momentos, con estos seres maravillosos. Pero de verdad que has pasado 16 años diciendo yo, quiero, yo, quiero. Pues sin saberlo, sí. Sin saberlo, sí. Estaba muy ocupado. ¿A qué te has encargado tú esos 16 años? Pues a trabajar. A trabajar en un mundo que es muy bonito, muy interesante, pero muy duro, que es la enseñanza. ¿Ah, sí? Y estaba convencido de que estaba a mi gusto, pero, bueno, pues solo llevo cuatro meses en esto y me parece, pues, como si estuviese de vacaciones siempre. Se ha encargado, ¿no? Sí. Entonces he descubierto realmente el mérito que tienen los enseñantes. Y, pues, lo fácil que es vivir cantando, ¿no? Bueno, lo fácil o lo difícil, ¿no? Porque la edad, los kilómetros, en la alejante tienes familia, me imagino, ¿no? Sí, sí. Y tienes un sacrificio también, pero, por el momento, ¿cómo me voy a dejar? Bueno, te matan, te matan. Bueno, el humor, el humor genial de una persona maravillosa que nos ha dejado, pero que aquí esta noche vamos a recordar. Eugenio. Eugenio. Gracias, José Luis, por esta presentación. Me ha emocionado. Si no he dicho nada, todavía. Como les iba diciendo, alzaban aquel que dice que es un tío que llama por teléfono y digo, ¿y qué es la embajada de Laos? Digo, sí, señor. Yo mandé uno de vainilla, por favor. ¿Y qué es la embajada de la taquilla de un cine? Y dice, oiga, ¿qué tienen entradas? Digo, sí, señor. Digo, mire, yo también tenía y mira ahora todo, cabrón. Dice que eran dos amigos que iban por la calle y en un momento dado uno le dice al otro, no, 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 mira un reloj. Digo, sí, digo, es mío. Es que se me adelanta, ¿sabes? Muchas gracias. Ría, ría. Dice que es un tío que va al aeropuerto y le voy a cantar a la milita de avión, por favor. Digo, ¿a dónde va? Pero sí, hombre, no se lo he dicho a mi mujer, eso lo voy a decir, por favor. Pensado en aquel que es una señora que la veron, una pitonista, una divina de estas que te echan las cargas y la divina le digo su marido será alto, guapo, rico y generoso. Digo, qué bien. Digo, qué hombre es el que tengo. Digo, a usted le gusta la pintura. Digo, mucho, pero más de un bote me empabara, ¿sabes? Digo, qué bien. Digo, que se encuentran dos amigas y una le dice a la otra, lo que me molesta es que me cuenten un chiste y me dejen a medias. Y dice la otra, lo que me molesta es que me dejen a medias y encima me vienen a contar un chiste. y me he comprado un abrigo que me sirve para invierno y para verano. Digo, una foto que se viera para invierno. Digo, no, en invierno y en verano. Digo, mira, en invierno me lo pongo y no tengo frío. Digo, un día de verano me lo quito y yo estoy de fresco. No, 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 no. Digo, me encanta. Digo, nadie lo quito para invierno. No, 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 no. Son buenos, ¿no? Son buenos, ¿no? A mí no hace mucha gracia. Ya no me la regué, ya. Es que quiero ser el último Dice que es un tío que va corriendo detrás de un autobús Y le dice a un peatón No corra, no corra que no lo va a alcanzar Lo tendré que intentar porque soy el conductor Pasado en aquel que eran tres amigos Estaban elogiando las virtudes de sus respectivos perros Dice el primero, dice yo tengo un perro de altura Que me cuida del rebaño porque me he hecho un nudo encierra Y me esquiva las orejas una vez al baño Dice el segundo, dice perro, dice perro el mío Dice yo tengo un pastor alemán que mira si es inteligente Que solo le falta ladrar Y dice el tercero con lágrimas en los ojos Dice perro, dice perro lo que yo tenía Dice morío Debo electrocutar Debo por un rayo Debo no arreglarlo un televisor Dice que se encuentran tus amigos por la calle Y uno dice al otro lado No, no, ¿cómo estás? Dice que como estoy Desesperado de la vida Debo apuntado el suicidio Debo en el que pasa 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 Debo en la empresa donde he estado trabajando En hecho su suspensión de pagos Debo en el que es grave Pero no hay para tanto Debo esperar Debo si me he terminado Debo mi hijo me lea todas las noches borracho Debo hoy Debo mi hija se ha ido de casa Y mi suegra se pincha Y mira si estoy desesperado Y si nunca se la conozco Me voy con ahí Dos, uno Siete de la mañana Suena un despertador Se levanta una semenita de la cama Abre la ventana Para que entre la luz del día Destata una jaula Donde había un olor Pone el café al fuego Suena un teléfono diógicamente Uy, cariño, soy yo Acabado de llegar a reviar En cinco minutos Es que estoy contigo Cuida el teléfono Retira el café del fuego Tapa la jaula del olor Cierra la ventana Y se acuesta Y dice el olor Pero, coño, ¿qué día más corto? Y dice que es una señora Que ha dado al médico Con la cara llana de ampollas Con quemaduras de primer grado Y dice al médico ¿Por qué le ha pasado, señora? Digo, no, es que mi suegra Me dijo que friaran las pescadillas Con la cola en la boca ¿Sabré? Bueno, yo me tengo que despedir De todos ustedes Me han dado un tiempo Creo que ya lo he cumplido La verdad que estaría más Que todos ustedes Pero prefiero volver al otro día Agradeciéndoles, pues La atención Los aplausos Que me imagino Me van a brindar Ahora cuando lo termine Pues me despido Con este chiste Alzado en aquel Que dice que era un matrimonio Que siempre Estaban discutiendo De estos matrimonios Que se dan uno entre mí Y la mujer Amenazaba a un marido Con irse de casa Y él le decía Digo, por mí, por mí Te vas a marchar Cuando te da la gana Y le digo Mientras me dejes a un niño Y le digo El niño Digo, si el niño no es tuyo Desgraciado Digo, ¿cómo? De lo niño no es el niño Digo, no, de lo niño Es de tu amigo Fernando Digo, ¿cómo? Digo, bueno, al fin y al cabo Él tampoco es tuyo Y dice, yo lo he parido Digo, mira, nena ¿Tú te acuerdas Cuando estábamos En la maternidad? Y tú me dijiste Mientras me he visto Cambiado el niño Y yo pues no lo cambié Aquí seguimos A estos chicos Que todos tienen Estudios musicales, ¿no? Sí Todos Todos Nos hemos acercado Al mundo de la música Unos con más riguriosos Con menos Manu, profe de música ¿Y vosotros? Pues yo prefiero Vengo a una aventura anterior Que era Un grupo de música antigua Vamos a la maricalista El mundo del teatro Yo era alumno de música Siempre aprendiendo ¿Y tocas instrumentos? Sí Yo soy mucho de todo Y sobre todo Me gusta mucho la percusión Con lo cual ellos me odian Porque me paso dando golpes A todo, todo el día A la cinta, a la cinta En el coche Porque ya está todo Sí, tú Me voy a ser bien capaz De meter en el sitio A Pedro A los estudiantes Interpretarnos algo No, pero puedo dar Unos golpes a la cama No, el pianista de grupo El pianista de grupo No, el dejes Y tú también, ¿no? Yo sí Sabes algo de piano Hombre, tú eres el de los armonos musicales O sea, a ti no te queda de otra, ¿no? No, pero no le falta Lo hace todo a oído Es un personaje especial De verdad, ¿eh? Los músicos alucinan con él O sea, hacen las armonías Sin necesitar el piano Las oye todas Las tiene aquí O aquí Exactamente No, 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 no No, no Sabemos nosotros Tiene un vídeo universal El tema que caracteriza precisamente Al alguno de los arálogos virtuosos Que tenemos nosotros Que hizo, que ha hecho Lleola Con cosas que cantamos Por ejemplo, ese que quedaba El Cincuatro Instrumentos Que es un tema En el que recreamos una historia Sin utilizar los instrumentos Por favor Con cuatro instrumentos Vinimos a tocar Pero los pedimos El vuelo regular ¿Sabe usted dónde están? Señor Lobatón Yo traía un contrabajo Con cuatro instrumentos Vinimos a tocar Pero los pedimos El vuelo regular ¿En dónde están? Quizá en Pakistán Pues tenía una guitarra Con cuatro instrumentos Vinimos a tocar Pero los pedimos El vuelo regular ¿En dónde estará? Voy a reclamar ¿Sabe usted dónde están? ¿En dónde están? ¿Y un trampón de baras? Estarán dando vueltas Y vueltas sin parar En el aeropuerto De alguna capital Y quizá en el rodón O en Washington ¿Puye usted dónde está? ¿Puye usted dónde está? ¿Puye usted dónde está? ¿Puye usted dónde está? Amén Amén Y se van del lugar De aquella ciudad Donde vivieron siempre Que los delante se van ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tú me digas, no te preocupes, no es nada, mis pensamientos estaban junto a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 en un conservatorio en el metro en la cual es un autobús en una discoteca y en un bar y ya le di en un bar le di un bar teníamos porque no tiene un bar de jazz en Northwest000 y digamos que era un poco con una reunión y todos ہیں tiene que ser una idea común que es un estilo un tipo de música que nos gusta generar a los cuatro y desde eso empiezas a salesar y dices oye, ¿por qué no montamos un cuarto de todo algo? Porque acá tenemos nos levantamos a hacer un equipo de fluestly pero le hace falta cinco y justo allá por atrás un cuarto Y entonces empezamos a cantar, sin nada de mayor importancia, y terminamos en esa boda que fue la que decantó nuestro futuro posesionario. Nunca mejor dicho lo de decanto. Ah, bien, bien. Bueno, seguramente nadie se va a ir para escuchar esta maravillosa voz. Pastora Soler. Pastora Soler. Pastora Soler. Pastora Soler. Pastora Soler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!